Tenemos un programa increíble para ustedes, escuchen esto, tras el Tratado de Libre Comercio que firmó Ecuador con China el 10 de mayo del 2023, ingresarán al país un total de 4.677 productos con un arancel del 0%. Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara Ecuatoriana China, nos acompaña hoy para contarnos las ventajas, beneficios y las categorías de productos que podemos adquirir. Bienvenido en boga, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cintia, muchas gracias. Bueno, pues tenemos muchas interrogantes, nosotros siempre así que vamos de inmediato con la información y lo que queremos saber, porque créanme que al final usted se va a dar cuenta que nos va a hacer falta tiempo para poder abarcar todo. Y precisamente en eso, ¿qué abarca este tratado en cuanto a exportación e importación? Claro que sí, Cintia, es importante hacer referencia de que este acuerdo comercial es una gran oportunidad para que en este momento en el que el país está buscando impulsar su economía, lo puede hacer. ¿Por qué lo digo de esa forma tan convencido? Porque primero, si vemos desde el lado de las exportaciones, es decir, lo que Ecuador puede venderle a China, la expectativa es de que pueda crecer en más de 2.000 millones de dólares o en porcentajes más de un 20% en el primer año de entrar en vigencia. En la actualidad es conocido que Ecuador tiene productos estrellas como el banano, el camarón, el cacao, las flores, es decir, productos tradicionales que se han vendido durante los últimos 20 años a este gran mercado, pero por la falta de un acuerdo comercial hemos tenido muchas dificultades o simplemente no se puede muchos otros productos exactamente como el aguacate, la guava, la pitahaya y mucha otra gran variedad de productos que son buenos. Claro, y se empezó a escuchar que hay que mencionar lo de la pitahaya, que de un momento u otro fue el boom de la pitahaya, luego como que, ay no, qué difícil está haciendo venderla, ya no es negocio, pero qué bueno que ahora hay noticias alentadoras sobre este tema y en la importación también, porque por ejemplo si yo veo que la indumentaria, por decir la ropa, yo me quiero dedicar a ese negocio, China, está a excelente precio, la quiero traer para venderla acá. Efectivamente, hay muchas categorías que uno va a poder ahora importar, hay que hacer mucho énfasis en el tema del sector textil, que es una de las industrias más importantes que tiene nuestro país. La de la belleza también, veo muchos productos chinos. El tema de los cosméticos, exactamente, pero sobre todo el sector textil es importante hacer énfasis en esto de que es uno de los sectores excluidos. Justamente con la intención de que los productos chinos, que como conocemos, tienen súper buenos precios, no vengan a competir y de repente a dañar la industria local. Sin embargo, se va a poder seguir comprando este tipo de productos, pero lo importante es que lo que sí va a mejorar es la industria, las herramientas, las maquinarias que se utilizan en el sector textil ecuatoriano para que se puedan producir mejores cosas. Eso sí quisiera saber, aparte del grupo de los textiles, ¿hay otra categoría que está excluida? El tratado lo que incluye son productos que se van a desgrabar a cero de forma inmediata, tanto para poder vender y para poder comprar. Y otros que se van a ir desgrabando en tiempo, en 5, 10, 15 años. Por ejemplo, los vehículos, que ahora podemos ver todos los días cada vez más modelos y marcas chinas en el país. Este año, 2023, que recién cerramos, la participación de autos nuevos, de autos nuevos chinos, llegó casi al 50%, es decir, de cada 10 carros nuevos que se venden en 5 son de origen chino. Entonces, es un producto que vendrá bajando sus aranceles en el tiempo, en 15 años. Es decir, en 15 años tendremos vehículos chinos con arancel cero, pero esos son los que se pueden demorar más. De ahí tenemos equipos tecnológicos, computadoras, celulares, maquinarias, transporte pesado que va a tener acceso con preferencias más rápidas. Específicamente eso, ¿qué productos, qué categorías sí están libres de aranceles? Aparte, me mencionabas el tema de los vehículos. Efectivamente, de forma principal, el tema de vehículos, tiene aranceles, se va a desgrabar en el tiempo, pero tenemos equipos tecnológicos, que es muy importante porque son, por ejemplo, los artículos que utilizamos aquí en el estudio. La gran mayoría son traídos de China, un estudio de radio, las personas que nos están viendo quizás en su hogar, el televisor. ¿Tecnología te refieres netamente al tema audiovisual o también, para indumentarias? Todo, todo realmente. La fábrica china es conocida como la fábrica del mundo, de ahí que no solamente Ecuador tiene como principal origen de importaciones a China, sino Estados Unidos y la Unión Europea, así que no está mal comprar la China. Sí, necesito una... Es que precisamente en eso quería ahondar, porque tengo amigos que se van a ferias a China y me comentan y dicen, nunca he estado, por eso te estoy hablando de la experiencia de ellos, encontré una máquina para pelar el mango más rápido, para hacer puré de papa más rápido, todo este tipo de máquinas, todo este tipo va a estar acá con... Todo esto va a estar disponible con mejores precios, es muy importante porque, poniendo el ejemplo que comenta Cintia, de una máquina para trabajar la fruta... O sea, para ti, doy como ejemplo eso, ¿no? Pero me imagino que va a haber maquinaria para todo. Hay para todo, fábrica de China, por eso sí es la fábrica del mundo, maquinarias que nos va a hacer, nos va a permitirse más productivos, y también artículos, como de repente si una persona tiene aquí un gabinete de belleza, o tiene un laboratorio clínico, o tiene un taller mecánico, toda esa estructura y todas esas maquinarias son de origen chino. Y lo que te mencionaba, por ejemplo, en el tema de la belleza, para hacer las uñas, todos estos... Efectivamente. Ya no se hace de manera convencional, como en la época de nuestras abuelitas, o nuestras mamás, que era una tijerita. No, ahora hay unas máquinas, aparatos, que tú metes la mano, y creo que en cuestión de minutos te han hecho manicure, y lo mismo para el pedicure. Efectivamente, uno de los beneficios del acuerdo es que de alguna forma podemos decir que va a mejorar el poder adquisitivo de los ecuatorianos, porque actualmente ya compramos muchos de esos productos, ahora, al venir con arancel cero, van a ser más accesibles, y también podremos tener acceso a esos mismos productos, pero de mejor calidad. Eso es muy importante. Por eso el acuerdo es muy necesario para el país. Por otro lado, son 2.700 productos chinos que entran en la lista, pero son considerados de sensibilidad media y baja, por lo que la desgrabación arancelaria será de forma paulatina, hasta de 20 años. ¿Cuáles son esos? Precisamente lo mencionábamos ya con el tema de los vehículos. Efectivamente, tenemos varios productos relacionados a la industria ecuatoriana, sobre el sector de los vehículos, el tema de las carnes, ciertas materias primas que se utilizan en el sector textil, por ejemplo, otro producto excluido, los enlatados de atún. Con este acuerdo comercial lo que se busca, Cintia, es que aquellas industrias ecuatorianas que actualmente no estén en capacidad o que puedan ser sensibles ante los productos chinos, no compitan contra ellos con arancel cero. Y en los que sí se pueda, se puedan ir grabando en el tiempo. De ahí que consideramos que esto es una iniciativa muy valiosa y que estas próximas semanas será debatida incluso en la Asamblea. Esperamos sea aprobado por nuestros representantes, porque Ecuador necesita un acuerdo comercial con China. ¿Cuáles son las ventajas de los ecuatorianos en China? Ventajas con el acuerdo, primero, tener acceso a un mercado de más de 1.400 millones de personas, el mercado más grande del mundo, diversificar nuestra oferta exportable. Como mencionaba, tenemos más de 25 años vendiéndole lo mismo. Hemos crecido en volumen, pero los productos siguen siendo lo mismo por la falta de un acuerdo. Al tener un acuerdo, si actualmente vendemos alrededor de 80 productos, estos podrían ser más de 1.000, más de 2.000, como Perú y Chile, que ya tienen acuerdos comerciales con China. Entonces, ¿de qué manera nos beneficiamos? El sector exportador genera más del 20% de los empleos del país. Al fortalecer al sector exportador, tendremos mayores empleos para nuestro país. Se fortalece la dolarización, mejoramos la calidad de los productos que compramos, tenemos productos con mejores precios. En sí, todo un eslabón de puntos que va a fortalecer la economía ecuatoriana. Fantástico. Y creo que con lo que nos has mencionado, que se esté cuidando sigilosamente el hecho de no afectar a los productores nacionales, también es algo bueno, algo que también esté contemplándose sobre la mesa. Porque lo contrario ya no sería algo positivo, ¿no? Efectivamente. Que se siga consumiendo también lo que se produce en territorio nacional. Consideramos que es un acuerdo balanceado, porque se cuida lo más importante de nuestro país y nos abre las puertas para llegar a este gran cliente, que es China, el país más poblado del mundo. Y aprovecho, de una vez que estamos acá en este medio importante, para hacer una invitación, que nos sigan a la Cámara de Comercio Ecuatoriano de China, estamos como arroba camarachina.es, donde siempre estamos publicando los diferentes cursos, capacitaciones, las ferias, como la que mencionas, tus amigos que son empresarios, emprendedoras, visitan. Yo pensé que nos iba a invitar a la feria, pero es sabía. Tenemos también ferias, ¿no? En las redes para que veamos cuándo va a la feria. Les haré una invitación a la feria que organizamos aquí, la Expo China, en Guayaquil, Inquito, que también es un éxito para hacer buenos negocios. Y nos vamos a China también, señoras y señores, con la Cámara de Boga. Muchísimas gracias, no lo estoy molestando, es una broma. Para romper un poco el hielo. No, y gracias por estar aquí y ser portador de buenas noticias. Eso nos alienta a todos, a los pequeños y grandes empresarios. Este programa le da cabida a muchos emprendedores y estas noticias son realmente alentadoras, porque de alguna forma nos mantiene tranquilos, sabiendo que lo nuestro se va a seguir potencializando, pero también tenemos apertura a otros mercados.